Uno tiene que sacar guantes, otro soberanía Muy buenas a todos, soy Opa Estamos acá en un nuevo video de Ranking Shoes Se compran el doble start de los super uno que se cura con los minions y el otro de No, no hay start de los super Ah no? No. Ok, me saco el anti-healing Si, yo me saco una chuva Ok, yo me saco el anti-healing Eh... Me saco soberanía Ok, yo me hago Me hago hardware Bueno, si sale me va a hacer Ok, shield o blink? Joder mira, hay que comprar muy rápido acá Joder, eh... ¿Qué hago? Yo sé que me di ¿Y al rato? Llegamos, ¿no? Yendo, yendo, yendo Siento Ay... Ay, nos lo dejan Ay, están recagados No ¿Me lo agarrabó con el musen? No... No, y esa es que me da musen, ¿no? Ni idea Pique a musen y la tenía Chet, ¿de dónde están los rivales? Estaban haciendo el blue Les costé una barbaridad por lo que... Ah, capaz se le hicieron el violeta Ah, no sé No, si, acaba de fomear No ¿Qué hace el musen de mierda? Te hicieron el violeta, mirá No, está en reto que eso No, mirá, ese carón sabe, ese carón sabe... Que está comprando Que está... ¿Está comprando la coraza del cañonero? Jajaja Muy bueno este item, mami Me subo al 3, ¿verdad? Tengo que ir Mami, no tienen ni receta los otros, mami Ah, son red troll Le va a estar complicado meter las cadenas Fua, tiene una pinta que van a ir abajo de la torre esto Ah, va a ser una paja este game, mami Ah, listo, empece a digar, eh Ay, mirá, tengo algo acá abajo a la izquierda Más 30% de cooldown tengo en la ulti No, WTF ¿Por qué? Por no ser conquista ¿Conquista? ¿Cómo conquista? Mi ulti tiene 120 segundos de cooldown Mi ulti en este mapa Ay, ¿Normalmente 150? No Eh, 90 en todo caso Ah, te lo sume más Es decir, te aumenta Si, están nerfeados, WTF Ah, pero los rivales van a jugar ahí ¿Hasta qué minuto? Tengo ulti, tengo ulti, lo saco yo acá Tengo ulti vangado hoy Es que no tengo link lo que pasa Ok, ¿cómo estamos? ¿Estamos Gucci? Estamos bien, estamos bien Estamos Gucci, Gucci, espera Y con esta web Ya tengo trascendencia Y yo tengo que quedar domen Tengo guantes con esto, espera Uy, no ¿Cómo que no? Me fue tan 100 ¿Conocen el Amus en full defensa, eh? Pero no lo queremos conocer tampoco, amigo Y lo vas a necesitar, me parece Al menos unos mitos Al menos 7 de la capa ¿Cuál? La de la capa La que es esta que da ¿Está en la cabra? Si, si, si Lo engancho Está enganchado el aire ¿Será? Se no queda, eh Se vio por los guantes Está su blue Está mi colmenita ahí Vamos Si compra guarda acá No 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 creo a este No creo a este Bueno, boludo Es más indeciso Ay Me parece como si lo tuviera No Para ti está quejando, gordo ¿Vos es en área? ¿Es en área ese buffo? ¿Lo buffo? Mana buff me dice Como si lo tuviera puesto ¿Ahora no te dice mana buff? Yo tengo blue ¿Why not? Tengo medio acá Me podemos matar Te preman las utilidades, eh Me cancelé Te voy a dar 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 Creo que estás bien, amigo Ay Se mató con nada ¿Estás sintiendo el fuego súper raro? Tengo 60 pps Ahora sí ¿Estás bien, amigo? Eh, sí Estaba muteando Me olvidé de mutearme Perdón Parece que te habías caído Si, porque estabas haciendo algo Vale ¿Vení acá, Musa? Sí, respetá, respetá No me maldeas No, no se puede comprar Emperors en este mapa Es terrible Bueno, me saco Me saco el Sobreni Estoy sintiendo Me cogieron la abeja, chau Estoy de defensa ¿Puedo matar acá? Ay... Ok, no tengo ulti, eh Yo tampoco Atrás, atrás, acá Acá, atrás, acá Tengo este Eh, ¿a quién? Acá, a la vez A la vez A la vez No te podés gachar No te podés gachar No te podés gachar No te podés gachar Le podés entrar, le podés Te han cadenado Este hijo de p***, también tengo ulti, amigo Che en doble No tiene ulti, eh Agarra, agarra, che 8, seguro no tengo ulti Ay, amigo ¿Por qué me da mana, boludo? Es el blue de ese escenario hace, boludo No, mirá, ahí está No, no, no No, no, no No, no, no Ay, que me duele este Ay, que me duele este Te doy defensa Ay, lo que fue este pibe, chau Que me duele este Lo ulti es para bajar las defensas, ya estaba muerto Me iba a morir, así, con el 3, eh Estas lo que era Se lo matabamos a hacer Me ha hecho la mera Me voy a comprar un pedido Yo me lo saque 120 segundos de bulldown en la ulti Un monton eso No tiene sentido No rompe la colmela La concha de tu madre Pero no tiene sentido eso Son nerfs Para los personajes que están muy OP fuera de contact Te lo enganché No tengo ulti Lo cogí Tengo ulti de chasleo Para ulti de chasleo Dale pague Acá Ay no me llegó Te estoy tanqueando Te estoy tanqueando todavía No, no tengo más nada Metete Te tanqueo, te tanqueo muchacho Me di... Se muere, se muere Se muere ese eh Nada Vale Si, dale Que paja chabón Me fui... Sonwif Mira como quiere matar este Lo matamos eh Vale, nos vemos No 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 Vuelve a hacer eso primero ¿Te gusta? Ah, ese Un buen día Con Shin también está bueno ¿Cómo? Con Shin también está bueno ¿Abeja? Estoy lleno, estoy lleno Estoy lleno, estoy lleno Chabón, deja de dar un orden No, no, no Acá hay un bronce acá Acá hay un bronce ¿Qué pone están los albinds también, eh? Eeeeh... ¿Sagate? Un VT 0 con el 3, ¿no? Va, con la 1 ¿Qué onda? ¿Qué es la de eso? Uh, ¿lo otro no te pierdas? ¿Voy con el otro acá? Vení, vení, vení No puedo a nadie, bolé ¿Tanqueo? ¿Un poco más? No, no puedo Yo lo mato, yo lo mato Date a ult Ah... Chirate esta torre, eh, mi hermano No, a nuestras veces, ¿qué haces, chon? Estoy cargando a mi hijo de mano Te estoy cargando, man Fíjate la boca Qué bronca, chon, hombre Uy, ¿qué es la monstruosa? Uy, ¿qué es la monstruosa? Da Da, sí Quiero que la E Sí, sí Me ha quedado a tocar, bol Joder... Nada, nada ¿Aveja? Ay, Dios mío, la abeja, chon No, miro, nuestra abeja no se dañó, eh No, joder, definitivamente la abeja Nuestra abeja no tiene cooldown comprado Nuestra abeja no tiene cooldown comprado Pero... Agarrale la abeja Abeja al red... Ay, Dios mío, esta abejado Me mejoro la medida, eh Y digamos Agarralo, agarralo, boludo Agarralo, agarralo Demuestra que respetas al carry Al culo, chon No tiene violeta la abeja No, eh No le gusta el attack speed Por lo que parece Ah, bueno, ya Mira, todavía no tengo la ulti Hace ratazo que el attack Medi de... De cooldown Los volteo Ay, me comí el ultimo torre No, no, no No, no, no No, el Jinkyan es un inútil No, el Jinkyan es un inútil Una poronga la abeja, chon Que brunca me está dando, eh Que brunca me está dando Me saco un elosio, amigo Esperaba más que ustedes ahí, muchachos, eh No saco un Divinio Igual la abeja es el fennixman tanqueándolo yo, boludo No, la abeja no se es una porfa Aviso, bueno Que brunca mio De segundo activo Hola, amigo Nang Ah, sale un sander Voy a roblear sander Estoy diciendo, amigo Tengo brunca, brunca No, mira, hay un loki acá, hay un loki acá Robándonos, lul Tirobis el Hades, bro Tirobis el Hades Ay, lo rey, amigo Acá, acá, acá Atacás tuyo, atacás tuyo Sí, tú tienes el vision en el sentido Ok, ok El Hades El Hades no tiene bits Me tiramos la torre acá De una Si tanquean, manga de mierda No, amigo, me tanqueé todo el fennix y la abeja toda Yo también, boludo Bueno, no puedo tanquear más Mira la abeja, chon Vamo'lo por acá Vamo'lo por acá ¿Y ese? ¿Halá? Ay Aca me lo tasivo, ese pijo No, mirale como fue a ladrón, boludo Estaba vos moriendo el dios de la guerra Se coquieron, amigo Corré, boludo No, no lo uso todavía. Es un hijo de puta. Amigo, lo acabo de tener, boludo, disponible. Al final, el asqueroso era la de... Me salió un pirón hasta acá, chau. Matá, matá, matá. Ay, qué lástima, me salió de eso. No, justo me dio el pull, lo amigo. No te mentiría. Nunca le mentiría a un pana como vos. Nunca le mentiría a un pana como vos. No te mentiría a un pana como vos. Está ahí fuera, eh, te avisar. Nunca les mentiría, amigos. Ahora cuando te hagas el Erosion dominamos. Amigo, te brinco que ya te traigo una kill, ¿ok? Tenemos que tirar a Fennig y... ¿Y si hacemos all fire? Vengan al gigante. No, lo tiramos acá, volviendo al Fennig. Ah, bueno, sos muy bueno, amigo. Tiro Piss, amigo. Estoy yendo, estoy yendo. No te me mueras. Vení que te doy Fennig, vení que te doy Fennig. Vení que te doy Fennig, vení que te doy Fennig. Vení que te doy Fennig. La skill de la colmena. Cuidado. Ah, no puedo decirlo. Vení que te doy Fennig. No puedo decirlo, no puedo decirlo. Vení que te doy Fennig. Vení que te doy Fennig. No puedo decirlo. Si la ves hasta en un nivel de protospedril. El Loki va a acabar acá. Me va a cagar a todo el mundo estando acá. a pará que el loki no usa el 4 no lo tenia creo dale ven estaba apostando por el boomba pero no puedo usar va a pedirte o no? bueno partidas aca con los muchachos vamos a ver los daños como queda un mas 100 eh? para empezar la noche de aca jamaica es un mas 100 un mas 100 para empezar la noche seria espectacular le damos un troleo a jintian y un 42 vale 100 de mmr que mas quieren 100 te dieron? de mmr 100 como que 100 42 bueno muchachos no no 100 me